Vibra la música, sé que la mente vuele Dejo que la brisa atraviesa y que no pese Del porvenir no sé, solo siento que anochece Agradezco mientras llueve Con capucha entre la noche me minimalizo Explorando mis sentidos, bailando me escapo De la realidad, saltando candeladas Haciendo fiel en la manada, me forjaron malos ratos Amores amargos, viento, lo trago, lo paso Me dedico a florecer, ya no me radio, estoy libre Entre el fango, luz del uno, aquí me traigo Somos uno con el todo Esto es cumbia con salsa pelado Baila el que lo escucha con los ojos achinados Son de flores, balas y alas y los balas y entonados Quiero que lo muevas con el estilo de todo el helado Esto es cumbia con salsa pelado Baila el que lo escucha con los ojos achinados Son de flores, balas y alas y los balas y entonados Quiero que lo muevas con el estilo de todo el helado Ay que figura, danza de cintura Machiavélico, floque, sordura Copia, bailar y tira aventura Uy bebé que finura Fulta temperatura, violenta escultura Me mira fijo y trán me desconfiguran Marchamos melos, sin nada dura Bailamos natural sin censura Va, va Vamos del viaje, llena de risa Va, y suena pa, pa Cero visaje, cero chantaje Va, a lo salvaje, sin camuflaje Instinto animal, en severo paisaje No te confundas con este traje En la pista le tiro voltaje Que sutura, natural, que figura, calentura Que sutura, natural, que figura, calentura TAPE DOLRIX No te confundas con este diagnóstico Cultura de cada traje El soldado Estadio Fecha DOLRIX LUITA Gracias por ver el video